Con los personajes. Antes de empezar a ver cómo se construyen, hay algo muy importante que es que, sobre todo el cine, pero también la televisión, estamos hablando de un arte de seducción. Es decir, tienes a una audiencia que no es cautiva, que le tienes que seducir. Es decir, ellos te pueden prestar su atención, pero de alguna forma, por ejemplo, diciendo, esta película va a salir, pues yo qué sé, la de Julia Roberts y Brad Pitt, y te van a ir al cine, pero de alguna forma le tienes que dar algo a cambio. Y este algo a cambio es la historia, y este algo a cambio, obviamente, son los actores y los personajes que interpretan estos actores. Como decía antes Paul, la base de la estructura, o de las tres argumentos, las líneas argumentales que decías, es el personaje, porque es el sujeto de la frase. Es decir, es Juanito que le gusta a Pepita. O sea, el sujeto es el que lleva toda la línea argumental. Es decir, tener en cuenta que no estamos inventando nada, no tan solo la estructura, sino que cuando uno utiliza el lenguaje narrativo, el lenguaje dramático, estamos utilizando las figuras retóricas, simplemente. Es decir, está ahí la metáfora, está ahí el contraste, está ahí la exageración. Solo hacemos que eso. Es decir, trabajar con el lenguaje y ordenarlo en un tempo de tal manera que el espectador sepa más que el personaje, porque eso crea la tensión o el suspense. Es decir, trabajar con la exposición es el arte del guión. Es decir, el guionista lo que sabe es hacer buenas preguntas que a su vez levantan otras preguntas. Es decir, la solución puede ser el final, porque ya dices, bueno, llevo ya 45 minutos, llevo una hora y media y se acabó. Pero siempre tiene que haber una pregunta que te lleva a otra pregunta. Y esta pregunta, el sujeto de esta frase siempre es el personaje y el arco del personaje. Es decir, llamamos arco del personaje al resultado de la fórmula de lo que quiere el personaje y lo que necesita. Esto que se pregunta dos veces, uno para la línea externa, es decir, el argumento externo, es decir, quiere salvar al mundo y por qué quiere lo que quiere, es lo que el guionista sabe. Es decir, es tu descripción de ese personaje el que las necesidades que tú creas que tiene son los que te llevan de un lado al otro de la película, es decir, desde el principio hasta el final. Este arco del personaje, yo cuando he estado trabajando en todos los tratamientos que me habéis enviado, es lo primero, es la primera herramienta que os quiero dar. Es decir, si se aplica, una vez ya tienes lo que es la masa, es decir, lo que es todas las ideas, el tratamiento, lo que sea, tenéis que aplicar esta llave, esta llave inglesa, si queréis, ¿no? Que es esta fórmula, es decir, una vez entendéis lo que quiere el personaje, lo que necesite, porque lo necesita, tenemos el concepto de la película. Es decir, por ahí se encuentra lo que uno quiere decir, que no se sabe al principio. Es decir, en general somos más orgánicos que planificadores. Cuando me refiero a orgánicos es que empiezas a escribir, no sabes a dónde vas y en un momento determinado tienes la obligación de planificar. Y en esos momentos estás utilizando, cuando creas la parte derecha del cerebro y en un momento determinado tienes que parar, porque cuando tienes ahí un montón de hojas y dices, bueno, pero qué digo, qué quiero decir, es cuando entra la parte izquierda del cerebro, la parte analista y esa parte analista, esos son los elementos que yo os quiero dar. Necesitaréis preguntaros, pues bueno, quiénes son, qué hacen, por qué hacen lo que hacen. Básicamente la gran pregunta del guión es por qué. Había un personaje, él salió en un programa de televisión que simplemente era como una niña pija que cuando al entrevistador siempre decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y era, bueno, lo que decíamos los guionistas, bueno, esto es nuestro representante. Es decir, el que dice el y por qué y hasta que no acabas el y por qué, en un momento determinado que hay una respuesta que puedes decir, ah, era eso. Ese momento de iluminación puede ser, básicamente, es el momento de revelación en la película y es el momento, o bien el reto final o es el final. En el clímax, lo que nosotros decimos es que es el último enfrentamiento. Es el enfrentamiento final o va a haber otra posibilidad, entre protagonista y antagonista. Es decir, una vez tienes a tu personaje protagonista, que es básicamente el punto de vista de la historia, y esto es muy importante, es decir, el hacer protagonista igual a punto de vista significa que vas a contar la historia desde ahí. Es decir, lo que le pasa, por ejemplo, al protagonista de T, que yo digo que es el niño, que de alguna forma se encuentra con el personaje principal, que es T, nosotros creemos que T existe porque está visto desde el punto de vista del niño. Entonces, esa magia, ese creer que T casi es real, es porque el punto de vista es el del niño. Esto es importante a la hora de escribir. O sea, el punto de vista, point of view, es personaje principal. Perdón, personaje protagonista. A este tipo de roles, yo los he sacado de dramática, que es mejor que ni leáis el libro ni intentéis utilizar el programa porque para suicidarse directamente es peor que Hegel, o sea, no se entiende nada. Pero sí que han conseguido solucionar este problema porque muchas veces tienes dos personajes y dices, bueno, ¿cómo lo narro? ¿Desde qué punto de vista lo narro? Y entonces, como en Telma y Luis, nosotros diríamos que Telma es la protagonista y Luis la personaje principal, en el sentido de que está contado desde el punto de vista del arco del personaje, del protagonista, pero tienes al personaje principal que no cambia, que es el colega, que la acompaña o lo que sea. Esto no es ninguna tontería. A mí me costó diez años llegar hasta aquí y entender cómo se podía contar una historia formalmente entendible. Es decir, que se pudiera comunicar significado. En el fondo es a lo que vamos. Es decir, que se entienda lo que tú digas, aunque lo que digas no sea importante. O sea, tampoco es tan importante decir cosas importantes. Para eso están los médicos, los curas, cada uno tiene su rol en la vida, cada uno tiene su función dramática. Entonces, dramática lo que hace es definir las funciones dramáticas o rol. Y tiene una definición del antagonista, desde el momento en que aceptamos que el punto de vista principal es el del protagonista, el antagonista se convierte en eso, ya sea personaje, cosa o lo que sea, que hace, que obliga a actuar al protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!